Y ahora vamos a ver otros casos donde sí hay problemas. Fíjense la diferencia. Vean aquí el cóndilo, cómo está erosionado, tiene estas cavidades, la superficie irregular. Y fíjense, el tamaño también está más pequeño. Tiene un osteofito, que es esta formación de huesos y a la parte anterior. Y vean la distancia que hay aquí entre el hueso, entre el cóndilo y el hueso. Es mínima. Entonces, obviamente, aquí hay algo que no está funcionando bien. Obviamente, no nos vamos a meter ahorita aquí en detalles. Simplemente, la idea es que puedan identificar rápidamente cómo se vería cuando hay algún problema. Y fíjense, en este caso, ahorita que comentaban de la luxación, no es un paciente como tal que esté luxado, pero fíjense que sí tiene un desplazamiento aumentado. Aquí tenemos la eminencia articular y el cóndilo, miren hasta dónde está. Está mucho más hacia adelante. Esto casi siempre pasa en pacientes con hiperlaxitud ligamentosa. Todos sus ligamentos son más elásticos de lo normal, entonces se puede desplazar más la articulación. Ahora, como tienen este desplazamiento aumentado, sí puede pasar que el paciente se luxe, ¿verdad? Y eso sí puede generar un problema en la articulación a la larga. Entonces, sí es importante que el paciente tenga cuidado y que trate de no abrir tanto la boca para no tener este tipo de complicaciones. Gracias. 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 Gracias.